¡Sí! ¡Llegamos, Ranger L.B! Debemos revisar el parque y asegurarnos que los dinosaurios hayan superado la tormenta de nieve. Toda la nieve se ha derretido, al menos la mayor parte. ¡Tú! ¡La puerta está abierta de nuevo! ¡Sí! Escucha, quiero que tengas lista tu pistola de dardos. Tú voy a revisar el centro de control y yo veré si las tuberías están congeladas, ¿ok? ¡Ok! ¡Andando! No hay nada aquí. Oigan. Se comieron todo excepto este pequeño tomate. ¡Ya están alcanzándome! ¡Debo salir! ¡Oh! ¡Wow! ¡Huevos de dinosaurio! Es el primero que he visto. Tengo que salir de aquí. ¡Ay! ¡Cada vez están más cerca! ¡Ah! ¡Oh! Aquí está la manguera. Veamos si se congeló. ¡Qué mal! Debe estar muy congelada. No. Realmente no está congelada. ¿Será el nuevo ranger que contraté? ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Sí, la puerta! ¡Hola, Ranger J! ¡Ranger LV! Oye, no vas a creer lo que me sucedió afuera. ¿Qué? Fui perseguida por un triceratops. ¡No puede ser! Y vi tres huevos gigantescos. Estaban en la nieve enterrados. ¡Oh, no! Mejor llamo al ranger Aaron. Responde, ranger Aaron. Sí, adelante. Escucha, hay algunos huevos justo afuera del centro de control. Y hay demasiada nieve. ¡Guau! ¿Huevos en un banco de nieve? Eso no es bueno. Podrían estar congelados. Alguien debe buscarlos enseguida. Sí, creo que deberías adelantarte e ir a buscarlos. Espera, ¿por qué debo ir yo? ¿Por qué no tú o la Ranger J van por ellos? Bueno, porque... No pienso correr ningún riesgo. Iré a buscarlos de inmediato. Ahora yo tengo que hacer todo en el campo. Ok. Cambio y fuera, Ranger LV. Supongo que será por ahí, porque no creo que sea por allá. Bueno, veré si puedo encontrarlos. Oye, Ranger LV, ¿qué es todo esto? Es mi caja fortaleza que estaba construyendo el otro día. ¿Caja fortaleza? Increíble. ¿Y para qué la usas? La uso para entrenar con los dardos tranquilizantes. ¡Qué cool! ¿Dardos tranquilizantes? Oye, hablando de dardos tranquilizantes, ¿en dónde está la pistola de dardos que te di? ¡La que me diste la dejé afuera! Cuando el triceratops me estaba persiguiendo. Iré a buscarla, ¿sí? Quédate aquí. Yo no creo que haya huevos aquí. Ni siquiera queda nieve. Toda se derritió. Un momento. Creo que veo algo de nieve. Tal vez sea ahí. Iré a revisar. ¡Eso es una unti rex! No debería oír a unti rex tan cerca. Mejor encuentro esos huevos y me voy ¡Esos son! ¡Oh, wow! Son enormes estos huevos de dinosaurio Apuesto a que están muy fríos Tomaré su temperatura Sacaré el termómetro, muy bien Veamos ¡Uy! Esto es demasiado frío para un huevo de dinosaurio ¡Oh! Este está aún más frío ¡Ay, no! Esto no es bueno Se congelarán y nunca saldrán del cascarón Voy a llevarlos al centro de control ¿Me escuchas, Ranger Elby? Adelante, Ranger Aarón Sí, encontré los huevos de los que hablaba la Ranger Jane Están en la nieve y están muy fríos Debemos calentarlos Tienes que encender la incubadora de inmediato Y los llevaré allá ¡Sí! Voy a hacerlo enseguida ¡Oh! ¡Wow! Muy bien, veamos Tomaré este primero Eso es Con cuidado, no quiero romperlos Tratamos de salvarlos Así Eso es Ya está ¿Fue el T-Rex otra vez? Tengo que salir de aquí Listo Pesa Ok Eso es Cubierto Cálido y acogedor Oye Creo que Voy a preguntarle a la Ranger Jane si puede conseguir tallos secos Responde, Ranger Jane Adelante ¿Puedes traerme un poco de tallos secos? Nos encuentras en el campo donde deambula el Apatosaurus Intentaré, buscaré ahí Ok Voy a acomodar esto aquí Y esto aquí Listo ¿En dónde estará? Oh, ahí está Es enorme Ningún dinosaurio se va a meter conmigo ahora No puedo esperar para mostrarles Ay, no Esto es todo lo que llevo Tardaré todo el día Un bebé Apatosaurus Tengo una idea Aquí tienes Come Ah, qué lindo Oye, ¿y tu mami? Tal vez sea bueno que no esté aquí su madre No creo que quiera verme cerca Muy bien Ya casi llego Escuchen Ese T-Rex está muy cerca Será mejor que regrese al centro de control T-Rex Me ocultaré Es un buen lugar Ahí viene Tengo que ir a otra parte No puede ser Eso no es bueno Es una caída larga Ay El T-Rex está de regreso Está atrapado Debo salir de aquí Antes de que el T-Rex decida saltar Esta grieta Eso es Hola, Ranger J Hola ¿Conseguiste los tallos secos? Oh, y la pistola de dardos tranquilizantes Sí Tendremos que colocarla ¿Lo vas a hacer tú? Sí Es una gran incubadora la que tienes ahí Gracias Acomódala Ya casi está lista Excelente Será muy acogedora Haré un pequeño hueco aquí Se ve fantástica Escucha, quiero abrir esto y probarlo en el fuerte ¿Quieres ayudarme? Sí Entonces hay que abrirlo Eso es Eso es Ok Está lista, Ranger J ¿Ya estás listo? Listo ¿Lo quieres probar? Así es Este es el objetivo ¿Estás preparado? Lo estoy Ahora, adelante Claro Ahora déjame a mí Tú sosténme esto El marcador Ok Aquí voy Observa cómo lo hago Estoy lista ¿Qué? Adelante, Ranger Aaron Estoy atrapado Tengo los huevos Pero hay un T-Rex intentando cazarme Estoy entre una grieta y un acantilado muy grande Y no tengo a dónde ir más que abajo Necesito ayuda Oh, no Descuida, yo iré Tengo el equipo para hacerlo Iré allá No, Ranger J No lo hagas No estás entrenada para ir Tengo una idea Este árbol funcionará Eso es Rangers que nos ven en casa Nunca intenten esto ¿Ok? Eso es Siempre funcionan las artículos Lo haré distinto Está lista Mi mochila Y mi pistola Ay, no Ay, no Ahí voy Ok Eso es Es un momento emocionante Se me cayó el walkie-talkie Ups Iré a buscarlo ¿Dónde estará el tesoro? La X dice que debería estar por allá Vámonos No lo encuentro Ojalá no esté lejos Tengo que encontrar ese tesoro Antes de que el B lo haga A la carga Yo no necesito ningún mapa Dejaré que el B me guíe al tesoro Lo encontré Es el tesoro Hay que abrirlo Y ver qué tienes Maldición El B encontró el tesoro Tengo que buscar la forma de quitárselo Cuando se distraiga Dame el tesoro El tesoro Dame el tesoro Es mío Es mi tesoro No pienso devolvértelo Voy a usar mi cuerda encantada Toma eso Pina del B Deberías rendirte Ay, se acabó Ay, no No, 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 no No Eso es muy malo No 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 Se cayó Un micrófono El micrófono El micrófono Bien, pirata El B Ganaste el tesoro De manera limpia y justa Ahora puedes abrirlo Pero antes Vamos a develar El último Increíble huevo sorpresa De Toy Lab TV Guau, es Jake el pirata Oye, espera, Elby ¿Por qué no mejor antes abres el huevo para ver qué hay dentro? Ok Guau, es el auto de Jake el pirata ¡Qué bien! Es el auto control remoto de Jake el pirata Vamos a probarlo Sí Juega con él, Elby Para que me digas qué te parece ¡Divírtate! ¡Ja, ja, ja! Oye, Elby Hay que ver qué más hay en el huevo Ok Oh, oh Sí, es un bote de juguete ¿En serio? ¿Cómo que un bote? Es el set para baño de Jake y los piratas de nunca jamás Dinos, ¿cómo se usa, Elby? Creo que lo pones en el baño con burbujas Oh, vamos adentro, llegámoslo Si tú quieres Muy bien, Elby ¿Nos enseñas cómo funciona el juguete de Jake? Bien, primero usas este bote Y luego tienes que poner mucha agua dentro del barco Y entonces Jake puede deslizarse por el tobogán Él es el cocodrilo tic-toc Puedes llenarlo de agua Y entonces puedes usarlo para atacar al barco Voy a aventarme en el tobogán Abandonen la nave ¡Ayuda! Oye, pirata Elby, puedo verte Hay que buscar otro juguete Ya voy ¡Wow! ¡Mira! ¡Son tiburones! Creo que se están moviendo ¡Wow! Elby, es una colección de tiburones Es increíble, ¿no? Sí Hay que sacarlos ¡Oh! ¡Un tiburón martillo! Me había olvidado de ellos Un delfín Y creo que este es una ballena Dime Elby, ¿qué clase de tiburones tienes? Un tiburón normal, un tiburón martillo y un tiburón tigre ¿Por qué no nos enseñas cómo atacan? ¡Sí! ¡Tú, tú, tú, tú! 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 ¡Tú, tú, 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 tú! Elby, hay que buscar más juguetes ¡Sí! ¡Wow! ¡Miras un Jake y el Capitán Garfio! ¡Súper! Es el famoso Capitán de los Piratas Garfio junto al famoso Capitán Jake Tiene una pequeña espada y puede agarrarla Aquí hay monedas y en este hay una horrible serpiente ¡Oye! ¿Viste un pez por aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! Voy a ponerlo aquí ¡Uh! ¡Es oro! Me lo voy a llevar ¡Sí! ¡Uh! ¡Tal vez también haya oro aquí! ¡Ah! ¡Serpiente! 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 Oye, Pirata Elby ¿Crees que aún hayan más juguetes en el huevo? ¡Sí! ¡Wow! ¡Este es el juguete que quería! ¡Es increíble! ¡Es el reto del tiro Tiki del Capitán Garfio! ¡Sí! ¡Hay que abrirlo! Tienes que dispararles y puedes tirar los Tikis varias veces y luego recargar muchas municiones Coco ¡Auch! ¡Auch! ¡El cocodrilo que está tonto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta sea su mamá! Yo creo que más bien es un temible tiburón que gana! ¡Hay que abrir ese enorme tiburón! ¡Ok! ¡Wow! ¡Es una jaula para tiburones! ¡Claro! ¡Vamos a probarla! ¡Sí! Dinos cómo funciona la jaula Está bien La persona se sumerge en el agua Entonces llega un tiburón Oye, ¿qué es lo que tiene tu buzo en la mano? Es una cámara para tomarle fotos a este y este de aquí ¡Tiburón! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Nunca voy a volver a sumergirme en el agua! ¡Aaah! 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 ¡Me duele! ¡Me está mordiendo! ¡Aaah! Oigan, miren este juguete de Izzy Elvi, está al revés Cierto Es la pirata Izzy, lista para la batalla ¡Sí! A ver, dinos Elvi, ¿qué había en la caca? Con este pescadito, obviamente Izzy y su espada Y esta ostra Y esta vez tiene algo adentro Parece que es un diamante o algo así Creo que es una perla ¡Ah, sí! Una perla La voy a poner en mi espada ¡Oh, mi perla! Elvi, creo que ya es hora de que abras el tesoro que encontraste Ok ¡Wow! Tiene muchas cosas adentro Bueno, Elvi, ya dinos qué hay adentro Este tiburón Con una gran mandíbula Y se parece a este dientón de aquí ¿Crees que les guste combatir? ¡Sí! ¡Oh, el tiburón perdió! ¡Sí! Muy bien, ¿qué es eso rojo que está en el tesoro? Esto es un huevo Es un huevo de Play-Doh ¿Quieres abrirlo? ¡Sí! Voy a quitarle esto de aquí Tenía mucha plastilina Oh, me pregunto qué habrá aquí adentro Es otro Capitán Garcio Un cocodrilo Y un Jake ¡Sí! Hasta que por fin salió un Jake Oye, mira Creo que es el vehículo de Jake Ahí dice que es su auto de velas Ah, quiero verlo Así es ¿Esos son obstáculos? Ajá Sí, es hora de una carretera Mira, es otro set del Capitán Garcio Y viene el Capitán Garcio con su auto para cargar barriles Y también puede manejar como Jake Así ¡La, la, 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 la! ¡No puedes atraparme! ¡Oh, no! ¡Les di a todos menos a uno! ¡Y aquí viene vos! ¡Oh, no! ¡Otra vez ganaste, Jake! ¡Volví a ganar! ¡Súper! Si te gustó este video No olvides darle me gusta Y suscribirte a nuestro canal ¡Sí! ¡Oh, no de nuevo! Hace una vez En el viejo oeste Existía un banquero que robaba bancos Acabo de visitar el banco local Yo tuve todo esto Lo pondré en la caja Y lo voy a enterrar Para regresar después por él Nadie va a encontrar a este chiquitín ¡Ay, mi sombrero! Solo me quedé llorar No sabemos dónde está ese tesoro ¿Qué es eso? Un detector de metales Espera, ¿crees que vamos a encontrarlo con un detector de metales? ¿Está bien? ¡Sí! Bueno, hay que apagar el fuego y vamos a excavar Entonces, ya es hora Oye, ¿y guardaste la pala en la mochila? Sí Entonces, aquí está el Dino Nator Vamos a subirnos E iremos a buscar el tesoro con tu detector de metales Sí, vamos Pongamos esto atrás Listo Oye, ¿dónde está la llave? Ah, aquí está Ponemos la llave Elby, ¿escuchaste eso? Sí, lo escuché ¿Qué fue eso? No lo sé ¡Es un Dino Fosaurus! ¡Qué horror! ¡Shh! ¡Shh! ¡Nos de ruidos! No sé qué hace ese Dino Fosaurus aquí ¿Qué haremos? Ok Pase lo que pase No hables No estornudes No hagas nada de... ¡Shh! ¡Que no hagas ruido! Lo intentaré Es importante Que no hagamos ruido Necesitamos un plan ¡Hay que irnos! Sí, pero el problema con eso Es que si arrancamos Y ese Dino Fosaurus ve que nos movemos Para escupir ese ácido sobre nosotros Y me caerá ¡Oh, sí! Y no quiero Es como en la película Pero no es bueno Piensa, piensa ¡Ah, ya sé! ¡Ya sé qué hacer! ¡En la guantera! Hay una bengala Sácala con mucho cuidado, Elby ¡Shh! ¡No hagas ruido! ¡Eh! ¡Elby, ¿quieres que me llene de mi amigo? ¡Shh! ¡Por favor, por favor! ¡Cállate! ¡Shh! ¡Por favor! Ok, está tranquilo Ahora hay que seguir en silencio ¡Ok! Muy bien Ya tengo la bengala de humo Y la voy a tirar al suelo Habrá mucho humo Y no habrá nada Y el tilofosaurio no nos verá al irnos Muy bien Ok Voy a prenderla Tú ponte el cinturón ¡Abrítala, rápido! Esperaré a que se forme la nube de humo ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Está distraído! ¡Salgamos de aquí! ¡Ay, no lo encendí! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos a toda velocidad! ¡Ni siquiera pasan los 10 kilómetros por hora! ¡El humo sigue ahí! ¡Adiós, tilofosaurus! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ni siquiera viste que nos fuimos! Ok, rey en el B ¿Estás listo para encontrar el tesoro enterrado que robó el vaquero al banco? ¡Sí! Muy bien, el B Tú dime cuando creas que llegamos Espera, para aquí Este es el lugar Ok ¿Este es el lugar? Sí, es aquí ¿Está bien? Si tú lo dices Activaré esto Oye, ¿y de verdad crees que eso pueda detectar el tesoro? Sí ¿Por dónde crees que está? ¿Estará por allá? Sí, por ahí Pues vamos a ver ¡Allá! ¿Por qué hacemos así, eh? Porque nos da estilo, por eso lo hacemos Ah, claro, entiendo Bueno, ¿tienes el detector de metales encendido a máxima potencia? Sí, máxima potencia Perfecto No creo que vayamos a encontrar nada con eso Por supuesto que sí Y quiero decir Si hay algo de valor en el cofre Como monedas o metal Yo sé que el detector lo va a localizar Sí, tienes razón Para eso son estas cosas A veces creo que sabes más que yo No creo que encuentres ningún ¡Ay, no, 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 no! Sobre mí, no Sigue por allá ¿Qué es eso de ahí? Es el territorio del T-Rex Es cierto Estamos entrando a territorio prohibido ¡Ay, no! Puede ser peligroso entrar ahí ¿Estás seguro que quieres entrar para buscar el tesoro? Sí, tenemos que hacerlo Si es así, entonces vamos Ok El vía hay que estar alertas Mantén los ojos abiertos en caso de que el T-Rex se nos acerque Por supuesto Oye, ¿ahora qué hacemos? ¿Vamos a la derecha o a la izquierda? A la izquierda Por ahí ¿Por qué a la izquierda? Tengo un presentimiento Como digas Tú y tus presentimientos ¡T-Rex! Estás exagerando, Aaron Eso sonó muy lejos ¿Exagerando? Normalmente soy muy valiente Tú lo sabes Date prisa porque si no Ok Estamos en peligro Y estoy seguro Que no hay nada aquí Mejor regresemos al centro de control Ok Elví, ¿escuchaste? ¿Encontraste algo? Sí, lo hice Eres el mejor Siempre creí en ti Parece que hay algo ahí Estoy seguro ¿Qué hacemos ahora? Lo desenterramos Excelente Comenzaré a acabar aquí Bien Muy bien Yo lo haré con la pala Sí, hay que saber Será cansado Aquí voy No creo que haya nada aquí, Elví Tiene que haber Tu bonos de la historia Sí, la conozco Pero no estoy seguro de eso Quizás sonó en falso Y eso fue todo Oye, escuché algo ¿En serio? Oye, tienes razón Te lo dije ¿Qué es eso? Es entiérralo Creo que le di algo Rápido Lo quiero, lo quiero Ya voy, ya voy Tienes que cavar Muy bien Está bien Hazlo así Rápido, ayúdame Muy bien No, espera Tengo que quitar más tierra Espera Sí Yo lo haré con la pala Creo que es un cofre Sí, eso parece Hay que sacarlo de ahí Ahí está Es ese Sí, lo tenemos El tesoro del vaquero Asaltadampo Así es Ya que no tenemos llave Rompe el candado Oye, lo hiciste bien, Elví Sí Mira Es todo su botín El tesoro Veamos qué hay ¿Qué es eso? ¡Ey, una pistola! Es el tesoro, entonces Es este Creo Oye, es una verdadera pistola del viejo oeste Sí Como ves, es más antigua Sí, no es como las nuestras, ¿no? No, no lo es, pero no importa Sí ¿Qué más hay aquí? ¡Uh, es un paliacate! Sí, es un paliacate ¡Qué lindo! Lo usaban los cuatreros del viejo oeste Sí Oye, Elví, yo no haría eso ¡Uuuh! 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 ¡Pesta! Si lo quieres conservar, hay que lavarlo Mejor veamos qué más hay aquí Mira qué más hay en el cofre ¡Dimeo! ¡Es un botín! ¡Sí! ¡Encontraste el botín robado del banco! Así es Mira, creo que hay más No se caiga, guárdalas, guárdalas Hay algo más abajo Oh Oh ¿Qué será esto? Mira ¡Parece que es un mapa! ¡Fantástico! ¡Es el mapa del tesoro! ¡Enterró el mapa en el cofre! ¡El que decías! ¡Por eso nunca encontró el tesoro! Bueno, este tipo no era un genio ¡Qué tonto! No creo que haya ido a la universidad Espera, hay algo más aquí ¡Mira! ¡Es una fotografía antigua del viejo oeste! ¡Parece que ese es el vaquero! ¡Parece que ese es el vaquero! Oye, espera, creo que... Sí Lo conocemos, ¿no crees? No estoy seguro No, no creo Es una vieja fotografía ¡Es increíble! ¡Es como si el vaquero nos hubiera dejado una cápsula del tiempo con todas sus cosas! ¡Me encanta! Sí, a mí también ¿Qué es una cápsula del tiempo? Una cápsula del tiempo es cuando tomas un cofre como este Y le pones algunas cosas de tu época adentro Entonces lo entierras para que la gente lo encuentre en 50 o 100 años Y entonces sabrán cómo era la vida 50 o 100 años antes ¿Está claro? ¡Ah, sí! ¡Ya sé! ¿Qué tal si hacemos una cápsula del tiempo? Eso es una excelente idea, de hecho Entonces podemos usar el cofre del vaquero y poner nuestras cosas aquí ¡Sí! Me parece bien Aunque espera El problema es que solo tenemos sus cosas Es verdad ¿Qué? Mira esto ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Oye, Elby ¿Por qué tienes tantos juguetes de dinosaurios en tu mochila, eh? Por si acaso, ¿qué tal si nos perdemos y no sabemos qué hacer? Sí, es una buena razón ¿Qué tienes ahí? Es un Baryonyx del Mundo Jurásico y unos Minidinos Sí Pero, ¿sabes qué? No creo que vayan a caber todos Es cierto Son cajas grandes, no cabrán Pero... ¡Esto sí caben! Pero tendrás que abrirlos Ok ¿Los piensas abrir? Sí Entonces, sácalos ¿Quieres poner al T-Rex, el Triceratops y el Stygimolo en nuestra cápsula del tiempo? ¡Sí! ¿Crees que funcione? Claro Bueno, entonces creo que necesitamos poner algo más que esto ¡Ya sé! ¿Qué tienes ahí? ¡Tin! ¡Tu gorra! ¡Mi gorra! ¡Pero es tu gorra de Ranger! No te preocupes, tengo otra que me gusta más que esta Entonces, guárdala ¡Y esto! ¡Oye! ¡Es tu fotografía cuando solicitaste ser parte de los Rangers! ¡Sí! Ya quedó lista ¡Ya está! ¡Ahora vamos a enterrar nuestra cápsula del tiempo! ¡T-Rex! ¡Viene directo hacia nosotros! ¡Tenemos que irnos! ¿Qué hacemos? ¡Nos va a comer! ¡Yo te cubro! ¡Está bien! ¡Tú termina de enterrarla! ¡Yo lo voy a enterrar! ¡Rápido! 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 ¡Ya está! ¡Aaron, mueve tus manitas! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Aaron, rápido! ¡Ya quedó! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡T-Rex! ¡No te acerques! ¡Nadie encontrará esto en cien años! ¡Ya lo tengo! ¡Ya está enterrado! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Hola ѕgros Unit3er! ¿Qué haces? ¡Aナ? ¡Sí! ¡Y ella gente! ¡No! La bolsa de Halloween es un juguete sorpresa. Pero no lo abrirás hasta que hagamos un reto en el campo de calabazas al que iremos. ¿Estás listo? Vámonos ya. Claro. Oye, Ranger L.B., mira. Esta es la granja Chesterland. ¡Guau! Está muy cool. Sí, vamos a conocerla. Sí. Mira, Ranger L.B., todas las manzanas que tenemos. Las pondremos en el cañón para hacer algunas prácticas de tiro. Nando, ¿listo para usar el cañón de manzanas? Vamos a practicar tiro al blanco con él, ¿ok? Ahora pon la manzana aquí arriba. ¿Ok? Empújala hasta que la luz se ponga en verde. ¿Lo ves? Excelente. ¿Ves la luz verde? Ahora apunta. ¿Ves el objetivo? No, ¿verdad? Espera, te voy a ayudar. Aquí en la mano derecha está el gatillo. Ay, no puedo ver. ¡Oh! ¡Le dice! ¡Ve un conejo! Ahora voy yo. Ven, patito. Fallé el tiro. A ver, ¿qué tal? Muy bien. Ok, apunta otra vez. ¿Listo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, vistearon! ¡Bien hecho, L.B.! No soy tan malo, ¿eh? Temporada de conejos. Mi deporte. Le di a la valla. ¡Se rompió! L.B., esta es tu última manzana. No falles y apunta bien. Le darás a un pato o a un conejo. ¡Oh! ¡Lo hiciste! ¡Gracería del pato! Temporada de patos. Es mi última manzana. Tengo que darle algo. Oye, dispárale al dinosaurio de ahí. ¿Qué? Ese no es un dinosaurio. Espera, espera. No me interrumpas. Le daré a un conejo. ¡A un conejo! ¿A qué le di? Se cayó la manzana. ¿Se cayó? Era la última. No puede ser. Ay, tú ganaste esta ronda. ¡Gracias! No sé, tú eres mucho mejor que yo. ¿Ya viste ese gran camión de bomberos? Sí. Hay un lanzador gigante de caramelos arriba. Creo que van a lanzar caramelos y todos van a correr para atraparlos. ¿Estás listo? Ok. ¿Seguro? Listo. Vas a correr muy rápido cuando haga boom. Ok. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí vienen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Me encantan los dulces! ¡Tengo muchos dulces! ¡Los amo! ¡Qué delicioso! ¡Agrade muchos Skittles! ¡Skittles! ¡Tengo Skittles! ¡Oye! ¡El B! ¡Agarraste muchos dulces! ¡Qué bueno que trajiste tu mochila para guardarlos! ¡Wow! Sí, mételos ahí. Es buena idea. Ahora, ¡ponte la gorra! ¡Ya! ¡Ya lo te pondí! ¡Gracias, el gente! ¿Estás listo para buscar lugares secretos y otras cosas? Ok. ¡Excelente, Elby! Claro. Mira esto, Elby. Es Fort Jesterland. Una montaña rusa. ¡Cool! ¡Hay que subirnos! ¿Quieres ir al frente, Elby? ¡Hay que hacerlo entonces! ¡Ajú! ¡Ya vamos subiendo! ¡Oh, esto templa mucho! ¡Ok! ¡Subiendo con fuerte! ¡Ajú! 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 ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Más rápido! ¡Muy rápido! ¿Verdad? ¡Aquí vamos otra vez! ¡No prefiero no! ¡Ajú! 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 Eso fue como el rey del miedo, ¿cierto, Elby? Sí. ¡Wow! A mitad de camino tuvimos que poner las gorras en modo viento. ¡Qué loco! ¡Oye, mira! ¡Sport Chop Downs, Elby! ¡Son carreras desiertos! ¡Wow! ¡Hay que entrar! Hay tres equipos diferentes y van a salir a correr en esta pista, ¿entiendes? Ok. ¿A qué equipo crees que debamos apoyar? ¡Azul! ¡Excelente! ¡Ahí vienen! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Ajú! 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 ¡Oh! ¡Mira, Elby! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡El azul va muy mal! ¡Wow! ¡Mira el verde! ¡El verde va muy rápido! ¡Vamos, azul! ¡Tú puedes! ¡Ay, no! ¡No! ¡El azul perdió! ¡El azul quedó en último lugar! ¡El azul estará por el cubo de agua de ahí! ¿Logras verlo? ¡Sí! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos, verde! ¡Ah, mira! ¡Ahí vienen! ¿Qué está pasando? ¡Corran, cerditos! ¡Ah, cañaron al agua! ¡Llegan el rojo! ¡Oh! ¡Llegan el rojo! ¡Muy bien, azul! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Corre, corre! ¡Sigue! ¡Sigue, azul! ¡No lo detengas! ¡Ay, no! ¡Es rojo en el azul! ¡Ay, no! ¡No, detente! ¡Espera! ¡Muy bien, azul, azul! ¡Muévete, muévete, rojo! ¡Muévete, 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 rojo! ¡Excelente, Elby! ¡Veamos qué más hay aquí! ¿Te parece? ¡Estuvo muy bien! ¡Lee esto, Ranger Elby! ¡Es el Jesterland Express! ¡Es un paseo en tren miniatura! ¿Quieres subir? ¡Sí! ¡Ok, Ranger Elby! ¡Aquí vamos! ¡A toda velocidad! ¡Woohoo! 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 ¡Hay topes! ¿Puedes sentir la vibración? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya se acabó! ¡Oh! 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 ¡Oh, Ranger Elby! ¡Es una carrera de patos! ¿Quieres ver quién es más rápido? ¡Claro! Estas son bombas de agua muy antiguas. ¡Ok! Tienes que bombear el agua tan rápido como puedas y hacer que el pato llegue hasta el otro lado. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ganaste! ¡Ajá! Aquí va de nuevo. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Ya casi, ya casi! ¡Sí! ¡Gané una vez! Ok, dos de tres. ¡Gané! ¡Ganaste de nuevo! ¡Siempre ganas! ¡Uh! Oye, ¿te subirás al Supra Slide, Elby? Ok, toma un saco y súbete. Saco. Tengo un saco. ¡Excelente, Elby! ¡Con cuidado! ¡Qué cool! Mira, aquí es donde crecen los árboles de Navidad, los que ponen en las casas. ¡Sí! Son árboles de Navidad reales. Mira, hay algo más allá. ¡Corre! ¡Vamos a verlo! ¡Laberinto de maíz! Ok, Ranger Elby, este es el laberinto de maíz. ¡Excelente! Este será el desafío. El que logre terminar primero el laberinto y reúna la mayor cantidad de cosas que hay en esta tarjeta, podrá abrir el juguete sorpresa llegando al cuartel general. ¡Jayzora! ¡Entremos! Muy bien. Podríamos perdernos en este laberinto de maíz, pero ¿sabes qué podemos usar? ¿Qué? Nuestros radios, ¿ok? Ten listo el tuyo. Probando uno, dos. Ok. Tú vas por allá y yo por aquí. ¡Ahora! ¡Ah! Encontré uno. Ok. Tengo que encontrar el siguiente punto y la salida. Árboles. Ok. Ahora tengo que encontrar el siguiente. ¡Excelente! Encontré un camión. Voy por otro. ¡Ajá! Otro. Ahí está. Ya encontré a la calabaza con un parche, el pastel de vaca y los guisantes. ¡Wow! Oye, Park Ranger Aaron. Estoy en el puente. ¿Puedes verme? ¡Wow! ¿Este es todo el laberinto? Te voy a encontrar, Park Ranger Aaron. Adelante, Ranger Elby. No te escondas, Ranger Aaron. Oye, Elby. Creo que tendremos que cambiar las reglas del juego. ¿Qué tal que el que salga primero del laberinto puede abrir el juguete sorpresa? Ok. Porque estoy muy perdido y no voy a conseguir todos los sellos en mi tarjeta. Hay que salir de aquí, ¿sí? Copiado. Encontré un atajo. ¡Oh, wow! Yo voy a marcar otras tres cosas en mi tarjeta, pero no creo que salga de aquí. Yo estoy a un lado de la salida. No puede ser. Está cerca, pero ¿cómo salgo de aquí? Él me va a ganar. Perderás, perderás, ya te gané. Ay, creo que ya veo la salida. Oye, Elby. ¡Me volviste a ganar! ¿Cómo lo hiciste para lograrlo? Ah, es que... yo seguí un atajo. ¿Un atajo? Yo encontré todo esto. Sí, casi consigo todas también. Ajá, ahí estás. Pero cambiamos las reglas y tú saliste primero del laberinto, así que tú abrirás el regalo sorpresa. Sí. Volvamos al cuartel general y veamos qué es. Oye, Ranger Elby, ¿quieres elegir una calabaza para llevarla al cuartel? Sí. ¡Excelente! Elige una de entre todas estas. ¿Esa? ¿Esa te quieres llevar? Ajá. Ok, me gusta. Llevamos esta al cuartel general. ¡Vamos! Es hora de irnos, Elby. Ok. Tú ganaste el reto y saliste del laberinto antes que yo. Ajá. Ahora que puedes abrir esta bolsa. ¡Sí! ¡Excelente! Ábrela, Elby. Ok. ¿Qué tendrá? Papel... ¿Qué es esto? Oye, oye. ¡Cool! ¡Es la robo serpiente! ¡Cool! Ábrela para ver qué hace la serpiente. ¡Sí! Oye, Ranger Elby, se ve increíble la serpiente. Muéstrame qué hace. Se prende así. ¡Ah! Funciona con pilas. ¡Wow! ¡Es igual que una serpiente! ¡Sí! ¡Mírala! ¡No te vayas! ¡Espera! ¡Ven! Oye, serpiente. ¡Mírate! ¡Está rodeando! ¡Qué genial! ¡Ahora va por ti! ¡Ya se mueve! Ya se va. Oye, funciona con pilas, ¿cierto? Sí. ¿Pero en dónde van? ¡Aquí! ¡Ay! No sabía que la matarías. Es solo un juguete, Charlie Brown. Quiero decir, Park Ranger. Sí, claro. Es un juguete. Oye, ¿y ahí van las pilas? Sí. Ahora ya sé por qué la partiste. ¿Y la vuelves a unir? Sí. Pero me dijiste que cuando se mueve la rueda, los ojos también se mueven, ¿verdad? Es cierto. Se mueven hacia adelante y atrás. Mira sus ojos. Su lengua dice... Y la lengua. ¡Ay! ¡Te va a picar! ¡Cuidado! ¡Qué genial! Podríamos usarla para asustar a un T-Rex. Sí. Hay que probarla. ¿También asusta a los gatos? ¿A los gatos? ¡Sí, hay que intentarlo! ¡Yo te sigo! ¡Oh! ¡Hola, Elby! ¿Qué estás haciendo aquí, Ranger Aaron? Estamos aquí porque alguien llamó para avisarnos que vieron a un dinosaurio suelto por este lugar, que es una feria de la época medieval. El despreciable Hombre G dejó que nuestros dinosaurios salieran del parque otra vez. Será mejor ir a revisar este lugar a ver si podemos encontrar algunos dinosaurios. Ok. ¿Escuchas eso? ¡Están gritando por allá! ¡Rápido! ¡Podría ser un dinosaurio! No hay dinosaurios por este lugar. No. Creo que nos equivocamos. Esos gritos no eran de auxilio. Oye, Ranger Elby, ¿has visto dinosaurios por aquí? No. No, yo tampoco. Se supone que estamos aquí para encontrar alguno, pero hay tantas cosas divertidas por hacer que deberíamos pasarla bien. ¿Te habías subido a este juego antes? Sí. ¿En esta feria medieval o en otro lugar? En otro lugar. Entonces será tu primera vez en este juego. ¡Es el más alto! ¡¿Listo para volar?! ¡Veo por qué te gustan los dinosaurios! ¡Pareces un pterodáctilo! ¡Pareces un pterodáctilo! ¡Más alto! Un último salto. ¿Qué sentiste, Elby? ¿Te dio miedo? Sí En tu gorra Eso fue lo más aterrador que haya hecho Y pase lo que pase, nunca lo volveré a hacer en mi vida ¿Seguro? Pensé que sería divertido brincar tan alto Sí, mis rodillas aún tiemblan Sí, vamos a buscar algo que esté más cerca del suelo Mejor Oye, espera, vayamos al zoológico de mascotas Escucha, Ranger Elby, aquí hay animales de granja ¿Sabes qué haremos aquí? Sí Escogeremos qué animales llevaremos a nuestro parque para competir contra el despreciable Hombre G Y así lo derrotaremos Oye, ¿puedo ver una araña? ¿Este es un caballito o es un pony? No hay un letrero que diga que es Toma, Elby, intenta darle de comer Ah, a este pony le gustan las zanahorias Oh, está deliciosa Oh, se le cayó Oh, cómetela ¿No te gustan las zanahorias? Oh ¿Te gustan las zanahorias? Oh, me la quitó Oh, se llevó toda la zanahoria Debimos haber dejado a la vaca al final Anda Intenta quítansela Anda, dámela No debí soldarla y debí luchar por ella Ahí está la zanahoria Está en la boca de la vaca Ahí va bajando Hacia su estómago Uh, conseguiste algo más de comida ¡Qué lindos patos! Sí Uh, lo dejó caer Uy, casi me muerde el dedo ¡Uy, mira los cerdos! Oye, cerdito, cerdito, cerdito Ven aquí, mira los cerdos ¿Y si se los damos de comer a los dinosaurios? ¿Qué? ¿Darles de comer los cerdos a los dinosaurios? Sí No, no alimentaremos a los dinosaurios con ellos Estos cerditos son muy lindos No son comida de raptor ¿Sí? Aquí, cerdito, cerdito ¿No quieres comerlo? No, creo que ya está cansado de este tipo de alimentos ¿Crees que estas son llamas? Claro que lo son Así parecen, sería bueno tenerlas en nuestro parque de animales, ¿no? Estaría bien ¡Oh, ya está comiendo! ¡No te lo comas todo! ¡Y lo hace de helado! Mmm, no llevo ni diez minutos con esto ¡Oh, mira, es como una aspiradora, solo lo succiona! Bien, Elby, ¿qué crees que es esto? Una cebra No lo sé, no parece realmente una cebra Tal vez nuestros amigos desde casa nos lo puedan decir Parece una especie de cebra Es como media cebra Mitad cebra, mitad caballo ¡Listo, come esto! Lo quieren todo ¡Oh, sí! ¡Les gusta esto! ¡Están devorando! ¡Oh, ni siquiera puedo quitarle el tazón! Oye, Elby, ten cuidado Te van a quitar el tazón de las manos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Les gusta el maíz? ¡Pap, pap, pap! ¡Se lo va a acabar! Oye, no hemos visto a ningún dinosaurio ¡Oh, espera! ¡Son huellas de dinosaurio! ¡Sí! Y son recientes, Elby ¡Sí! Oh, tal vez sí sea cierto que hay dinosaurios aquí ¡Oh, allá! ¡Es un estegosaurus! ¡Wow! ¡Ya encontramos al dinosaurio! Ahora, ¿dónde está la pistola de dardos tranquilizadores? ¡Rí que la habías traído! No, yo no la traje ¿Por qué la traería? Ok Tenemos un problema No tenemos un tranquilizante Ah Ya sé Vi unas Unas armas medievales allá atrás Veamos Si podemos encontrar una espada Sí Regresaremos después por el dinosaurio Vamos Muy bien, Ranger Elby Es la armería del dragón negro Aquí es donde tienen espadas y escudos Entonces, aquí buscaremos nuestro armamento Para defendernos del dinosaurio Mira estos escudos de aquí ¿Ves alguno que te guste? Hay muchos y diferentes Cualquiera podría funcionar El que sea Solo escoge Oh, ¿te gusta este? Sí ¿Con un dragón? Sí Bien ¿Cómo vas a protegerte? Ah, vas a enfrentarte Contra el estegosaurus Sí Y te perseguirá furioso ¡Oh! Eso realmente duele Ahora, sostén el escudo Ok Bien, vas tú A pelear ¿Te hiciste daño? Inténtalo así No Bien ¿Quieres este escudo entonces? Sí ¿Es este? Bien Lo quiero Busquemos Una espada Una espada Las espadas están por allá, ¿de acuerdo? Escoge alguna que te guste Oh, con fuego azul Combinará muy bien con el escudo Entonces Tienes tu escudo Tu espada Y te enfrentarás al estegosaurus ¿Sí? Uh Ranger Elby Ahí está el estegosaurus Ve a enfrentarlo Uh Toma Sí Listo Con cuidado Usa tu escudo Uh ¡Vete! Elby esquiva la cola Cuidado Ataca ¡Wow! ¡Qué buenos reflejos! Sí, ahí lo tienes Ya se cansó Elby Cuidado Protégete Usa el escudo ¡El escudo! ¡Toma ¡Vete hacerlo! Y ahora ¡El golpe final! Sí, muy bien Ya se va Mira, se rindió Sí Adiós, estegosaurus Nos vemos en el parque Sí, creo que tienes razón Regresa al parque Sí Buen trabajo, Elby Lo hicimos Oh, te falló aquí No, no Con la espada duele Ok Ahora veamos Si hay más dinosaurios En este festival renacentista ¿Sí? Ajá Nos dará una buena oportunidad De revisar y ver Qué más hay para divertirnos ¡Vámonos! Elby, mira Puedes buscar piedras preciosas aquí ¿Quieres intentarlo? Como lo hiciste en el parque de dinosaurios Y ver si encuentras una piedra preciosa Buscaré aquí Esa es una buena elección Viértelo en el agua Bueno, vas a ponerlo en este pequeño colador aquí ¿Sí? Sí Uh, mira todo eso Levántalo Uh, mira Wow Son enormes Es como un pedazo de cuarzo, ¿no? Sí Wow, diente de tiburón ¿Diente de tiburón? Increíble Es un buen primer comienzo, ¿no? Sí ¡Excelente! ¿Qué encontraste? Oye, ¿eso es una punta de flecha? Mira Un fósil ¿Un fósil? Un ojo de fósil Qué extraño Mira eso Parece un pequeño caracol Casi como una concha marina, ¿no? Será parte de la colección Haré un castillo de arena con esto Uh, eso parece una goma de mascar Sí Un diente de tiburón ¿Es otro diente de tiburón? Esos tienen entre 35 y 65 millones de años Wow, 60 millones de años de antigüedad Sí Regresaremos y los pondremos en nuestra colección, ¿sí? Ok Este juego va y viene Para atrás y para adelante ¡Pero no tiene motores! Este señor de aquí lo va a empujar ¡Manos en el aire! Voy a vomitar ¿Vomitar? Voy a vomitar Claro que no vomitaremos Parece que estoy a punto de... Oh, estamos desacelerando Estamos llegando al final Eso es algo bueno porque me estoy mareando bastante Creo que casi vomita lo que comí antes de este paseo Tenemos que tomar con calma los siguientes juegos Hacia atrás Va rápido Realmente me relaja Son como justas ¿Quieres intentarlo? Adelante Ese es tu lado ¿Estás listo? Listo ¡Tres, dos, uno! ¡Por los dinosaurios! ¡Buen trabajo! ¿Cómo te llamas, mi señor? Elby Elby Ranger Elby Ranger Elby Dense cuenta que ha demostrado su habilidad y valor en este campo Y se le otorgará el título de caballero honorario en el reino de su majestad ¡Hurra para el nuevo caballero! ¡Hurra! Elby Este es un juego de ballesta ¿Crees que puedes disparar una de estas pelotas de ping pong a través de uno de esos agujeros? Sí Ahí tienes Apunta ese ¡Uy! Casi lo logras Apunta más alto porque hará esto ¡Uy! ¡Uy! Te estás acercando ¡Oh! No ganaste Este es el juego de dardos Creo que lo haremos mejor que en la ballesta, ¿cierto? Sí Vas a golpear esos puntos rojos, ¿verdad? Adelante ¡Oh! 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 Apunta más arriba Ok ¡Oh! Estuvo cerca ¡Oh! ¡Wow! Pensé que te pintaría la cara y te pintaron el brazo ¡Es un brazo fuerte pintado! Tuvimos un buen día, ¿no? Sí Nos divertimos en el Festival del Renacimiento y asustamos a ese dinosaurio ¡Sí! Bien, regresemos al parque entonces Está bien Ranger Rattle, ¡lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¿Me hablas a mí, T-Rex? ¿Me hablas a mí, T-Rex? Ranger Rattle, ¡mira lo que tengo! ¡Uf! ¿Te crees tan rápido? ¡Ranger Rattle, ¡lo tengo! Y enfréntate al pistolero Ranger Rattle ¡T-Rex? ¡Mira, lo tengo! ¿Qué conseguiste, Ranger Rattle? ¡Oh, espera! Antes de que me digas lo que tienes ¡Mira lo que te tengo! Ya que estamos en una vieja ciudad del oeste Pensé que debes tener un sombrero vaquero ¡Sí! Eso es ¡Gracias, Ranger Rattle! Y te queda muy bien Y una pistola de dardos ¿Eh? Ok Perfecto, compañero Y dime, ¿qué conseguiste, eh? Oh, creo que ya perdiste un dardo Ok, ¿qué conseguiste? Tengo un mapa del tesoro ¿Un mapa del tesoro? Sí ¡Es increíble! ¿Y dónde lo encontraste? Lo tenía un señor en... En una tienda Y entonces, él me lo vendió Oh, wow, entiendo ¿Y a quién le pertenece el oro? A Billy the Kid ¿A Billy the Kid? Oh, qué bien ¿Quién es Billy the Kid, por cierto? Oh, Billy the Kid era un vaquero muy famoso En esta ciudad en la que estamos, en Nuevo México ¿Y disparaba así? ¡Pibilo! Sí, pero no sabía que tenía oro Y si mejor, ¿vamos a buscarlo? Tenemos el mapa Sí Espero que sea real Sin sombrero no hay vaquero Ya estoy listo Ah, sí, mi agua ¡Vámonos ya! Y mi mochila ¿Dónde está mi dardo? ¡Andando! ¡Sí! ¡Vámonos! Y ahora, según el mapa, ¿a dónde hay que ir? ¡Por allá! Ok, vayamos Oh, no es por aquí ¿No es por aquí? No, no lo creo Ok ¡La Dinoalerta! ¡Sí! ¡Contesta! Aquí, Ranger LV Adelante, Park Rangers ¿Están ahí? Sí, así es ¿Qué pasa? Parece que dos dinosaurios escaparon Y nos hicieron hasta Nuevo México Nuevo México Nuevo México Oye, dame eso Oye, ¿cuáles dinosaurios? Tivón y Spike Tivón y Spike No Entiendo, no sería bueno si están aquí Podrían causar un caos en este lugar Sí Bien, los vamos a buscar Antes debemos encontrar el oro del mapa que tenemos Te llamo luego Ok Ok ¡Hora de irnos, compañero! No es por aquí, es por allá Pero, ¿en dónde está el oro, eh? Leí que está más adelante Ah, dime ¿Lo viste en el mapa? Sí A ver, déjame verlo No, no hay nada que ver aquí Entonces... ¡Oh, veo algo por allá andando! ¡Oh, sí, hay que ir a ver! Oye, ¡wow, wow, wow! Espera, Ranger Elby El puente se ve bastante viejo Seguramente tiene... No lo sé ¡150 años! Sí No sé si sea seguro Hay que tener cuidado, ¿sí? Ok Veamos qué tan seguro es ¡No, no, no! ¿Quieres que saltemos, no es así? Vamos a saltar otra vez ¡No! Por nada del mundo mires abajo ¡No mires abajo, Elby! No estoy viendo abajo ¡Quieres que cruzar rápido! ¡Ya, ya, ya! ¡Hay que ir por el oro! ¡Spike! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Pero cómo llegó hasta aquí desde Texas? No lo sé Ok, ¿y cómo haremos que vuelva? ¡Piensa en algo! ¡Oh, tengo una idea! ¡Oh, no, no, no! ¡Esos son dardos tranquilizantes! Se me ocurre una idea ¿Por qué no hablamos con Spike y le decimos que si no vuelve usaremos esa arma? Ok Ok, vamos a hablar con nuestro amigo Spike Espero que entienda Sí, espero que sí Ok, Spike ¡Tibón! ¡Tibón está aquí! ¡Y va a luchar contra Spike! Tenemos que escondernos en ese árbol ¡Ay, un cactus! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Oh, no! ¡Tibón se enfrentará a Spike! Esto no está bien ¡No! Yo no creo que Spike logre ganarle No, definitivamente no ¡Oh, mira! No le va a ganar Hay que acabar con esto antes de que Spike salga lastimado ¡Con un dardo tranquilizante! ¡Buena idea! Entonces, prepárate Tal vez si disparamos unos cuantos dardos a Tibón se aleje hay que intentarlo Ok Apunta ¡Y fuego! ¡Oh, sí! Llegaron directo Funcionó Listo ¡Fuego! ¡Sí! ¡Sí, está funcionando! ¡Tibón se va! Lo ahuyen Ahora hay que ir para allá y llevar a Spike de vuelta a Texas antes de que Tibón regrese ¡Sí! Y vamos por esa hora ¡Claro! ¡Andando! ¡Spike! ¿Cómo pudiste? ¡Dejaste suciedad aquí! ¡Vamos, Spike! ¿Vienes hasta Nuevo México y dejas fino suciedad aquí? ¡Sí! ¡No puede ser! No, esta no es una manera de terminar tu día, Spike Tienes que volver a Texas Y este pequeño bebé aquí dice que vas a volver a Texas ¿Entiendes? ¡Sí! Entonces, si no quieres un dardo regresa tú solo Ya, ya, sí Sí, eso es Ok Sigue así, Spike Sí, eso es Buen chico Ok Adiós, Spike Ve a Texas Adiós, Spike Funcionó mejor de lo que pensé ¿Listo para encontrar el oro? Lo estoy ¿Y el mapa? Está aquí Muy bien ¿Por dónde hay que ir? Por allá Muy bien ¡Vámonos, compañero! Mira ¡Un arroyo! ¿Cómo vamos a cruzar el arroyo ahora, eh? No lo sé Elby, déjame ver el mapa Esto no es un mapa Esto no es un mapa Elby, aquí dice escuela de entrenamiento Te vendieron un mapa falso, compañero Lo siento, es que hay que seguir nuestro camino Bien, sigamos entonces ¿Pero qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Es oro! ¡Es el oro de Billy de Kiss! ¡Encontraste el oro! ¡Esto es increíble! ¡Wow! ¡Somos ricos! Oye Está a punto de llover Tal vez haya una tormenta eléctrica Será mejor que volvamos a la ciudad Tenemos que estar atentos a T-Bone ¡Llevemos el oro! ¡Ok, primero! Sí, muy bien Listo, vámonos ¡Ya! ¡Es oro! ¡Somos ricos! Ahora dame la pepita de oro La voy a enjuagar Hay que lavarla bien Perfecto ¡Tenemos una pepita de oro enorme! ¡Sí! ¡T-Bone! ¡T-Bone! ¡Ha vuelto! ¡Sí! Y va a destruir el pueblo Si no lo enviamos de vuelta a Texas ¡No! Necesito tu arma Préstamela Voy a llevar a T-Bone de vuelta, ¿ok? ¡No, Ranger Aaron! Puedo hacerlo ¿Quieres un poco de acción, T-Bone? Date atrás Cuidado, Ranger Aaron Que no te vayas a tomar No te preocupes por mí Muy bien Toma esto, T-Bone Volverás ahora a Texas ¡Puedes hacerlo! ¡Cuidado! ¡Oh, sí! ¡Sí! Necesito recargarla ¡Ten! ¡Detente ahí, T-Bone! ¡Sí! ¡Demuéltale quién eres! ¡Funcionó! ¡Sí! ¡Logramos hacer que volviera a Texas! ¡No! ¡Variamos por el vehículo para volver también! ¡Ok! Ahora T-Bone sabe quién manda en este pueblo ¿Me hablas a mí, Paquicefalosaurus? ¿Me hablas a mí? ¡Soy el sheriff más rápido y rudo del pueblo! Piénsalo bien, ya viste lo hábil que soy No querrás que vaya por ti ¡Hola, Ranger Aaron! ¡Hola, Ranger Elby! ¿Qué haces con esa mochila en los hombros, eh? ¡La cambié por la pepita de oro! ¿Qué? ¿La cambiaste por nuestra pepita de oro? ¡Sí! ¿Qué tiene? Elby, ¿qué no ves? ¡Que era una pepita enorme y tú la cambiaste por una mochila nada más! ¡Sí! ¡Y es de mundo jurásico! Bueno, quiero decirte una cosa Dime Esta pepita era de oro falso ¡No tenía valor alguno, Aaron! Lo sabía, era obvio Nunca creí que el oro fuera verdadero Sí Ok, veamos qué es lo que tenemos aquí Muéstrame tu mochila, por favor Esto es una bolsa que sirve para llevar el almuerzo ¡Oh, excelente! Yo estoy preparado para ir a la escuela ¿Tiene algo adentro? Déjame ver ¡Una manzana! ¡Una manzana, sí! Oye, es un buen almuerzo para la escuela Guárdala ahí Sí, la guardaré aquí Para tu profesor No la querrás así ¡Es T-Rex! ¡Gira! Una botella para el agua Una botella para el agua, excelente Entonces tienes una manzana Pero tendrás que huir del T-Rex Y también tomar mucha agua ¡Uy, con cuidado! Esa botella casi te golpea en el ojo ¿Y qué más tenemos? Es del mundo jurásico reino caído ¡Es el Stingy Moloch! ¡Oh, es como rompecabezas! ¡Espera! ¡Oh, vaya! Oye, ¿cuál es ese? Es un nuevo dinosaurio Ni siquiera apareció en la película ¡Herrerasaurus! Ojalá lo haya dicho bien ¡Ah! ¡Hay más! ¡Oh, guau! ¡Espera, veo algo más! ¡Oh, es una la puchera! ¡Qué bonita se ve! Era todo lo que había adentro ¿Cómo sería el último que sacaste? Es un... Metriacanto... ¡Oh, sí! No puedo pronunciar ese ¡Hay que sacarlos de sus empaques! ¡Uh! Y este es nuestro fósil de Stigy Moloch Y tiene su activador de ADN ¡Ah, ok! Y es especial, ¿verdad? ¡Sí, sí! ¡Oh! Con su cabeza se mueve Y hace esto ¡Oh, guau! Y presionas el botón y hace eso, ¿eh? Sí, sí Cuéntanos más acerca de este Metriacantosaurus Ok, este tiene tres grandes garras En cada pata ¿En cada pata? Sí, así es, en cada pata Y este botón que está aquí Lo presionas y... ¡Oh! Su mandíbula se abre y se cierra ¡Oh! Tiene unos dientes filosos, en verdad ¡Guau! ¡Buen rugido! Ok, cuéntanos un poco del Hererasaurus Ok, él come carne Y además tiene cuatro garras en cada pata Y puede mover su cabeza de arriba a abajo Como si dijera, ¡sí! ¡Buen! ¡Increíble! Ambos carnívoros Sí, y también puede mover su cola Parece que lloverá fuerte ¡Qué bueno que regresamos a tiempo! Sí Mejor vayamos a ver si... Tibón sí volvió a Texas y así evitó la tormenta Ok, vámonos ¡No olvides tus dinosaurios! ¡Oh, sí! Aquí tienes ¡Hay que irnos! Hola, amigos Den clic en la carita sonriente de Toy Lab TV Para suscribirse y descubrir nuevos videos También pueden dar clic en las imágenes Para ver más videos divertidos ¡No olviden darle like a este video! ¡Es un... ¡Es un terremoto! ¡Es un volcán de verdad! ¡Está en erupción! ¡Bénex! ¡Uy, sujétate! Mira, el camino hacia el centro de control se ha vuelto irregular desde que nacimos a Inglaterra ¡Espera! ¡Alto! ¿Alto qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¡Una grieta! ¡Una grieta! ¡Oh, sí! ¡Mira esa gran grieta! ¡Oh! Es muy grande, creo que llega hasta abajo por la carretera ¡Guau! Me pregunto si fue por un volcán ¿Un volcán? Sí, como en Jurassic World Hotel Reino Caído ¡Ah, sí! Supongo que podría ser Pero mira, no hay volcanes activos aquí en Texas Creo que... Bueno, supongo que sí Regresemos al centro de control hay que comprobarlo, ¿sí? ¡Sí! ¡Ok, andando! ¡Alto! Eso es, ya llegamos Muy bien Escucha, hay que asegurarnos De que el despreciable que no haya estropeado todo mientras estábamos afuera Ok, voy a entrar para buscar los juguetes que dejé aquí Entonces, revisa el interior y yo revisaré afuera ¡Sí! Perfecto, en marcha Eso es Oh, sí, 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 el casco, ¿verdad? ¡Ay! ¡Me sigue buscando! ¡Revisa bien, Ranger Elby! ¡Te veo luego! Dejaron abierto ¡Esta puerta también está abierta! ¡Eh! Me pregunto si el despreciable hombre que hizo esto ¡Oh! ¡Mis juguetes! ¡Mis juguetes! Oigan Parece que alguien ha estado jugando con mis juguetes Nada está roto Eso es bueno Me pregunto quién hizo esto Veamos por aquí Muy bien Bueno Me alegro estar en el centro de control ¿La estructura está bien? ¿La manguera está justo donde la dejé? No hay señal del despreciable hombre G por ninguna parte Me pregunto dónde estará ¿En qué problemas estará metido? ¡Uh! ¡Hey! Este es un buen lugar Para que pueda descansar Y esperar a que el Ranger Elby encuentre sus juguetes Quien lo haya hecho Debe estar aquí ¡Ah! 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 ¡Oh! Está vacío Cerremos esta puerta Tal vez mis juguetes estén ahí ¡Ah! ¿Hola? Despreciable hombre G ¿eres tú? ¡Hola! No Mejor no 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 voy a entrar ahí Está un poco apestoso el baño Voy a Es solo una cama La puerta Final Más juguetes Son los que me hacen falta Me los llevaré ¿Qué fue eso? Suena como un raptor Ay no Creo que el Ranger Elby ya se tardó Creo que el Ranger Elby ya se tardó ¡Es un terremoto! ¡Es un terremoto! Nunca había estado en un terremoto Nunca había estado en un terremoto ¿Y si esa grieta que vimos en el suelo tuvo algo que ver con esto? Ok Será mejor que revise Es una de las nuevas y potentes pistolas de Dardos Me la llevaré en caso de que me encuentre algún dinosaurio Eso es Andando Iré a investigar Un raptor en el refri ¿Y ahora qué hago? ¡La ventana! ¿Podría salir por ahí? ¡Ay no! ¡Está cerrada! ¡No podría hacerlo! Bien Quizás Hay algo aquí que pueda ayudarme No puede ser Miren el Humo ¿Vapor? No sé qué está saliendo de esta grieta ¿Esa será lava? ¡Uy! ¡Está caliente! Creo que sí es lava Creo que esto realmente podría ser de un volcán Ranger L.P. estaba en lo cierto ¿Qué es ese ruido? ¡Es un volcán! ¡No! ¡Es un volcán de verdad! ¡Está en erupción! ¡Ay no! ¡Está en erupción creo que! ¡Destruiré todo el parque de dinosaurios! ¡Oh no! ¡Me disparé en el pie con un... ¡Dardo parado! ¡Esto no servirá! ¡Es la máscara de Blue! ¡Esto debe funcionar! ¡No! ¡No! Necesito mantenerme en silencio Espero... Que esto funcione Si no... ¡Ay ya! ¡No! 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 Funcionó! ¡Será mejor que salga de aquí! ¡Ay no! Creo que la pistola de Dardos... me puso a dormir. Oye, un minuto. No puedo mover mis brazos y piernas. Esto no está bien. Esos dardos tenían un somnífero potente. No importa. ¿Y ese ruido? ¡Es una estampida de velociraptor que se aleja del volcán! ¡Ay, no! ¡Vienen hacia acá! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Ay, no! Sí, lo logré, justo a tiempo. ¡Mis cuchetes! ¡Si el Ringer Arun! ¡Pirits! ¡Dispierta, Ringer Arun! ¡Dispierta! ¡Volcán, volcán, volcán, volcán! ¡Ringer, Elby! ¿Qué es lo que pasa? ¡Hay un raptor! ¡Ya estaba persiguiéndome! ¿Un raptor? Tenemos problemas más grandes que un raptor. ¡Hay un volcán en erupción que destruirá todo el parque! Oye, Elby... ¿Volcán? ¿No está el volcán? ¡Creo que estuve soñando! ¡Sí! ¡Pero ese raptor no es un sueño! ¡Raptor! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Curri, curri, curri! ¡Ringer, Elby! ¡Espera a mí! ¡No me dejes! ¡Espera, Ringer, Elby! ¡Espera, Ringer, Elby! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Woo-hoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Sí. ¿Ese es un alosauros? No, ese es un Apatosaurus. Y creo que al parecer está contento. Qué gusto. Escucha, Park Ranger, el beat. ¿Sí? Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy aprendiendo a volar el dron transportador de Diacaulio. Por favor, nunca podrás volar esa cosa. Por eso está en un piloto automático. Mantiene a los dinosaurios en su lugar. ¿Cómo que no? Yo soy bastante bueno en esto. A ver, espera. Creo que veo uno arriba de ti. Y se dirige hacia donde estás. ¿En serio? No puedo verlo. ¿Qué por qué voy de aquí? Regresaré al centro de control. Aquí está mi mochila. Te veré en el centro de control. Ok, espera. Veo algo. Creo que ahora viene hacia mí. Mejor, mi amor. Me esconderé. Te veo en el centro de control. Adiós. ¡Vamos! ¿No? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué más hay? Esto sí me gusta. Ya sé qué hacer. Una pistola nerd. Apuesto a que derriba al dron con esto. Ok. ¡Falli! No te muevas. ¡Falli! No, no. ¿Crees que puedes escapar? Intentaré hacerlo de nuevo. Queda uno. No me escapas. Volví a fallar. Así nunca saldré de aquí. ¿Qué otra cosa habrá guardado el B? En mi mochila que me sirva para distraerlo. Un jeep de radiocontrol rojo. ¿Cuándo el control? ¡Súper! Bien. Creo que puedo usarlo para distraer al dron y así escapar. Y me pregunto si el vino dron seguirá al jeep. Lo intentaré engañar. Excelente. A ver si funciona. Ok. Lo intentaré. Muy bien. Confío en ti, pequeño. Sé que lo harás. Puedes engañarme. No. Mejor regresa. Qué triste. No resultó. ¿Qué más habrá guardado el B que sea de ayuda? ¡Guau! ¡Miren esto! Es un Tiranosaurus Rakes híbrido de Jurassic World. Me encanta. ¿Hace ruido? Yo quiero. ¡Uh, sí! Creo que estoy pensando en un plan. Será sencillo. Creo que sé cómo deshacerme de ese vino dron transportador. Me di cuenta de algo. Voy a usar mis vinoculares. Ahí está. ¡Ajá! Sí. Es lo que creías. El dron quiere transportar un dinosaurio. Tenés una idea sobre cómo usar al T-Rex para engañarlo. Voy a sacarlo de la cara. Qué bonito está. Excelente embalaje. Parques híbridas. Parques híbridas. Aunque es un híbrido. Miren los detalles. A ver las piernas, los brazos y... Esto le encanta a los niños. Está increíble. Tiene espinas. ¡Me encantó! ¡Qué cool! Espalda con espinas. Por eso es un híbrido. Es la mezcla de dos dinosaurios. Pero creo que sí parece un T-Rex y funcionará para engañar al dron. ¿Y dónde está mi jeep? A control remoto. Muy bien. Esto irá aquí. Sí. Lo bueno es que siempre tengo un plan para salir de cualquier situación. Sí. Muy bien. Ahora... Oye, cápate. Muy bien. Excelente. Veamos si el dron cree que este es un T-Rex de verdad. Si funciona, será impresionante. Hay que intentarlo. Espero que el dron lo persiga. Uh-oh. Pesa mucho. Ahora sí. ¡Hazlo, hazlo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo estás viendo! ¡Lo hizo! ¡Ay, no! ¡Un dinosaurio! ¡Ay, por fin! ¡Va atrás de mí! ¡Déjalo, déjalo! ¡No, era hora de irme! ¡Un parque quiere fin! ¡Me necesite de él! ¡Voy para acá! ¡Pero antes, guardar en todo esto! ¡Entra! 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 ¡Adiós! ¡Soy muy inteligente! ¡Mira a First Ranger el B! ¡Es un teranodón! ¡No! ¡Creo que es un teranodáctilo! ¡No! ¡Estoy seguro que es un teranodón! ¡No! ¡Yo sé más! ¡Es un teranodáctilo! ¡Puede que haya mucho viento! ¡Pero sé cómo es un teranodón! ¡Tal vez tenías razón! ¡Podría ser un teranodáctilo! ¡Oye! ¡Por eso tenemos que estudiar más a los dinosaurios! ¡Nos estamos volviendo muy malos! ¿No crees? ¡Sí, es cierto! ¡No siquiera puedo diferenciar a un teranodón de un terodáctilo! ¡Sí, era un terodáctilo! ¡Aquí es donde iniciaremos el juego en Dinosaur World en Texas! ¿Estás listo? ¿Qué tal? Bueno, ¿quieres empezar o lo hago yo? Yo lo hago. En ese caso, tienes que buscar un dinosaurio para esconderte. Mándame una foto y tendré dos minutos para encontrarte. ¿Entendido? Voy a contar hasta diez para que te escondas. No veré nada. Empecemos. ¡Vaya! Uno, dos, tres, y voy. ¡Diloposauro! ¡Sí, es perfecto! Voy a tomar una foto con ese temible diloposauro. ¿Qué sigue? ¡Diez! ¡Bien, Rey Jarellby! ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver, ¿dónde estarás? Creo que se fue para ti. Ahora saca los dientes. ¡Ya está! Ahora tengo que esconderme. ¡Sal, Park Ranger L.B.! ¿Dónde estás? ¡Sal! ¡Sal de donde estés! Te la enviaré a Aaron. ¡Listo! ¡Ey! ¡Es un mensaje! Oigan, conozco a ese dinosaurio. ¡Es un dinofosauro! ¡Excelente! ¡Nunca me encontrará! ¿Dónde estará el diloposauro? ¡Ah, por allá! Solo quedan diez segundos. Nunca va a encontrarme. ¡Oye, L.B.! ¡Sé que estás cerca! ¿Puedo oler al diloposauro? Creo que lo vuelo. Tal vez soy yo. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Dos minutos y diez segundos! No llegué al tiempo. Ahora es mi turn. Voy a esconderme. Tienes que contar hasta diez. ¿Sí? Uno. Después de esconderme, tendrás dos minutos para encontrarme. ¿Entendido? Dos, tres, cuatro, 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 cuatro. ¡Miren estos increíbles dinosaurios! Este funcionará. ¡Alosaurio! Sí, recuerdo a los alosaurios. Muy bien. Es perfecto para esconderme. El Farc Ranger L.B. nunca sabrá dónde estoy. Ocho. Y ahora sigue el diez. Oye, estoy listo. Ya es hora. ¿Dónde estará? Aaron. Bien, hora de tomar una fotografía. Salió bien. Sí. Se lo enviaré a Farc Ranger L.B. Y el tiempo empieza. Creo que me envió una foto. ¿Qué dinosaurio será este? Al parecer es muy verde. ¡Alosaurio! Sí. Ahora iré hacia allá o hacia allá. Creo que por aquí. Solo quedan treinta segundos. Tengo treinta segundos. Creo que está por allá. ¡Corre, L.B.! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Qué papilazos! Sabía que era un alosaurio. Sí, muy bien. Ese es un alosaurio. Excelente. Bueno, ganaste un punto. Es turno de que te escondas, ¿sí? Ok. Ahora elige a dónde. Voy a contar. A dónde iré. ¿Listo? ¡Ja! Uno, dos, tres. Lindo dinosaurio. Dinosaurio, ¿dónde estás? Carnotauro, te encontré. ¡Ajá! ¡Perfecto! Voy a tomar una foto con el Carnotauro. Cinco, seis. ¡Ajá! Y ahora, ¿dónde me esconderé? Oh, enviar. Dame una pista, por favor. Necesito... ¡Uy! Llegó algo. Ese, ese. Ok. Oh, sí, ahí está. ¿Qué dinosaurio es ese? Es uno difícil, no estoy seguro. Oigan, esperen. Esperen. Miren esos cuernos. Sí, ese es un Carnotauro. Tiene cuernos. Sí, es igual que este. No. Este es un tricera. ¿Dónde me escondo? No, por ahí no. Oh, ya sé. Se tiene rojo, amarillo y azul. Se tumpa a Saurolofus. Bueno, voy a esconderme aquí. Por allá no lo habría visto. Debe ser por allá. Ok. ¿Pack Ranger Elby? Estoy listo. Estoy listo para encontrarte, Carnotauro. El tiempo te le acabó. Muy bien, Carnotauro, sé que estás cerca. Puedo sentir la vibra del Carnotauro aquí. ¡Hay un Carnotauro! Encontré al Carnotauro. Me queda un minuto y medio. Tengo que encontrar a Ranger Elby. ¿Ranger Elby? ¿Dónde estás? Oigan, ¿qué es esto? Es como un pequeño... ¡Ah! ¡Ya tu es miedo! Sí, sí. Oye, no hice menos de dos minutos. Sí, un minuto parece cinco. Bien, un punto para mí. Lo que digas. Ya es hora de que yo me esconda. ¿De qué? Empieza a contar hasta diez. Uno. ¿A dónde? ¿A dónde? Por aquí. ¡Perfecto! Un Stiggy Molo. Nunca eliminará su nombre. Seis. Bueno, Stiggy Molo. ¿Estás listo para la selfie? Sonríe. Tomémonos una foto, ¿sí? Excelente ángulo. Ah, ah, ah. Nueve, diez. ¿A dónde habrá ido? Es muy bueno. Creo que iré por allá. ¡Salió increíble! Bueno, enviar a Ranger Elby. ¿Y ahora a dónde creíble? Ya se tardó en enviar la foto. ¡Oh! ¡Ahí está! Le daré clic y... Voy a fingir que soy parte de un árbol. ¿Qué dinosaurio es este? No estoy seguro. Su punto no se ve muy bien. Ya sé. Le haré su... Veamos. No tengo. Stiggy Molo. ¿Dónde estará? ¿Por ahí o por aquí? Iré por allá. ¡Ahí viene! Lo encontré. Un Stiggy Molo, dos Stiggy Molo y un Park Ranger en frente. Espera. Park Ranger Aaron, ni siquiera te esforzaste. ¡No ardiste! Se acabó tu tiempo. ¿Qué? No llegaste a tiempo. Como tú ganaste la primera ronda y yo la segunda, significa que haremos una ronda de deseparte. ¿Sí? Uno, dos, tres. ¿Y ahora cuál elijo? Un T-Rex. Creo que este es mi día de suerte. ¿Qué te parece si nos sacamos una selfie? Quiero una linda foto con un T-Rex. Ocho, nueve, diez. ¡Elby, prepárate! ¡Allá voy! Bien, bien. ¿Dónde me escondo? Voy a encontrarte. Voy a hacerlo en dos minutos. ¿Oíste? Sí, sí, sí. ¡Ya llegó, ya llegó! Bien. Sí. Veamos esta foto. Obviamente ese es un T-Rex. No encuentro dónde esconderme. Bueno, ¿dónde está el T-Rex del Dinosaur? Espera, el T-Rex estaba por allá. Sí, por allá. Voy a encontrar T-Rex. ¿Qué tal atrás de uno de estos huevos? Sí, en estos huevos. ¿Pero en cuál? Ya sé, aquí. ¡Estoy un huevo! ¡Lo sabía! ¡Es un T-Rex! ¡Encontré a un T-Rex! Bien hecho. Ahora tengo que encontrar a Ranger Elby. ¡Solo me quedan treinta segundos! ¡Tuturú! ¡Sorpresa! ¡Tuturú! No lo encuentro. Elby, ¿dónde estás? ¿Cuánto tiempo queda? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Esta vez se escondió muy bien. Tal vez. Ranger Elby, ¿estás aquí? Por poco me desmayo. Te tardaste mucho. Llegas tarde. ¿Por qué? Dame el cronómetro. Me queda una oportunidad para tratar de encontrarme en menos de dos minutos. Si lo haces, ganarás el juego y el premio de la bolsa de dinosaurios. ¿Recuerdas? ¿Estás listo? Bien, cuenta hasta diez. Sí, empieza el juego. Veamos, necesito un dinosaurio. Un gran dinosaurio para esconderme. ¿Cuál será el más difícil de reconocer? Tengo que ganar al menos esta vez. ¡Oh, sí! ¡Un Driptosauro! ¡Es perfecto! Ahora sacaré una selfie. ¡Listo! Voy a enviársela a Padranger Elby. Y ahora, no sé dónde me esconderé. Al fin. Sin duda, este es un gran Driptosauro. No estoy seguro, pero espero que funcione. Aquí está. ¡No encontré! ¡Aún le queda minuto y medio! ¡No! ¿Cómo lo hace tan rápido? Ok. Creo que encontré al Driptosauro. ¿Dónde estará Padranger Aro? Oigan, yo conozco esa gorra. ¡Oh, no! ¡Yo gané de nuevo! Ya, aún te quedaban 30 segundos. ¡Sí! ¡Significa que ganaste el juego, Padranger Elby! ¿Estás listo para regresar al centro de control por tu premio? ¡Es hora! ¡Abre tu bolsa sorpresa! ¡Sí! ¡Ábrela! ¡Yo lo quiero! Sí, lo lograste. ¿Qué hay aquí? ¡Wow! ¡Te ayudo! ¡Eso! ¡Esto está increíble! ¡Es el nuevo lanzador de cohetes Firejack! ¡Sí! Creo que cuando sube, prende un galuz o algo parecido. Debes lanzarlo. ¿Entonces quieres abrirlo para probarlo? ¡Sí! ¡Bueno, hay que hacerlo! ¡Ah! No sé cómo activarlo. Oye, ¿ya viste este botón de aquí? ¡Oh! ¡Regiónalo! ¡Cierto! Ya encendió. Oye, creo que se verá mejor de noche, pero en el verano tarda más en caer la noche. ¿Y esto qué hace? Esto es para lanzarlo. Tienes que enganchar el ruedero. Parece una resortera, ¿no crees? ¡Apunta a ti! ¡Fuego! ¡Lo mejor que ha visto mi vida! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Puedo ver la luz desde aquí! Yo trataré de llegar más lejos. ¿Eh? ¡Aquí va! ¡Oh, sí! ¡Ay, no! ¡Oye, oye, espera! ¡Hay que ver quién ganó! ¡Gané! ¡Qué mal! Ganaste de nuevo. Es cierto. Siempre me ganas, ¿verdad? ¿Qué tal si lo intentamos en la noche? ¡Eso es! ¡Sí! ¡Mírate! ¡Buen trabajo! Agárrala bien, ¿ok? ¡Excelente! ¡Eso es! ¿Estás listo? ¡Llegamos! Hoy dejaremos por un tiempo el Parque de Dinosaurios para visitar el Parque de Reptiles más grande de Texas. ¡Será grandioso! ¡Veamos qué encontramos! Creo que puede haber cocodrilos cerca porque este es un parque de reptiles. ¡Asombroso! Creo que están por aquí. La señal dice, no alimente a los cocodrilos. No los alimentaremos, Ranger L.B. O podrían venir para la hora de la comida y te comerán. Esta plataforma de aquí nos llevará a ver a todos esos cocodrilos americanos. Luce algo aterrador, ¿no? Expuestos ahí como estatuas como ese. Casi parecen estatuas de concreto. Pero apuesto a que si ese viniera hacia aquí y no estuvieras prestando atención... ¡Te atraparía! Bueno, es hora de alimentarlos. Parece que los están alimentando con filetes. ¿Ya viste? ¡Hola, grandulón! Los cocodrilos no comen nada durante el invierno. Y estos cocodrilos acaban de despertar con un gran apetito. Algunos comenzaron a comer. Mientras más grandes y gordos son, más tiempo duermen. ¡Oh, aquel no ha comido! ¡Ese cocodrilo es aterrador! ¿No me gustaría estar ahí adentro? ¿Y a ti? No. ¿Tú también quieres comer? Oye, Ranger Elby, ¿te diviertes con las gallinas? Sí. ¿Las alimentas con pasto? Creo que hay más animales de granja por allá. ¿Quieres ir a revisar? ¡Claro! ¡Date prisa! ¡Sí! Escucha, Elby. Creo que podrían haber juguetes escondidos dentro del granero. Vayamos a buscar. ¡Hagámoslo! Entonces, ¿qué clase de animal es ese de ahí? Un cerdo. ¿Un cerdo? ¿Y eso es una...? Cabra. Perdiste. ¿Qué hay de este? Pavo. Sí, es un pavo. ¿Por ahí? Y aquí había un toro, pero creo que ya se fue. Y ese es un juguete sorpresa. ¡Wow! ¡Excelente! ¡Tómalo! Es una excursión de rescate de Animal Planet. ¡Sí! Es como un set de cocodrilos asombroso. Perfecto para un parque de cocodrilos, ¿no? Aquí tenemos este pequeño bote. Creo que huele a cocodrilo sucio por aquí, pero no importa. Comencemos con esto. Tenemos un pequeño bote aquí. Y también un cocodrilo yendo a capturarte. Ahora, este sujeto... Sí, están todos los bebés cocodrilos. Y entonces comenzaron a... Y entonces, el sujeto es el rescatista y tal vez se ha comido por los cocodrilos. Y también... ¡Oh, no! Creo que rompí su pierna. Repárala. La arreglaré enseguida. Creo que sí le rompí la pierna. Mejor, él conducirá el bote. Está listo. El cocodrilo está sobre esta gran roca. Y el bote aparece y el cocodrilo lo observa. Y todos los bebés cocodrilos están ahí dentro. Espera, tienes que acomodar tus otras cosas. Ah, sí, acomódalas. Él está furioso porque... Porque le rompí la pierna. Ciérralo muy bien. Ahora giramos la hélice. Entonces, él aparece y captura a todos los bebés cocodrilos con su red. Exacto, así. Y los arrastra desde su herida. La mamá cocodrilo se acerca porque está furiosa y lo ataca. ¡No, me caigo! ¡Ayúdenme! ¡Uh! Es una tortuga. Está comiendo hojas. ¡Carrera de tortugas! ¡Uh! ¡Guau! Oye, Elby, ¿encontraste el juguete sorpresa? ¡Sí! Estos son los guantes de boxeo Sucker Boppers. ¿Qué te parece si nos enfrentamos tú y yo en una pelea de boxeo? Regresemos a la mesa. Ahora abramos estos guantes inflables. Aquí hay uno para ti y otro para mí. ¿Ok? Ahora tendremos... Espera un minuto. Creo que deberíamos tener dos pares. Bueno, tú toma uno y yo tomo el otro. E iremos por aquí para tener nuestra pelea de boxeo. ¡Golpéame! ¡Oh, oh! Creo que enfadaste a los cocodrilos. Los cocodrilos no pueden boxear. ¡Oh! ¡Oh, knockout! ¡Oh, oh! Creo que... ¡Anda, muéstrame lo que sabes hacer, Ranger Elby! ¡Fallaste! Creí que antes hacías taekwondo. ¿Vas a intentar esto con los dinosaurios? Sí. Lo sabía. ¡Toma! Elby, ¿puedes ver un juguete por alguna parte? No. ¿No? ¡Ahí! ¡Espera! Eso lo rompo. Era una broma. Pero, ¿qué clase de serpiente es esa? Parece una mala. Oye, ¿qué es eso de ahí? ¡Es un juguete! ¿Es un juguete sorpresa? Sí. ¡Asombroso es una cobra a control remoto de Animal Planet! ¡Wow! ¡Hay que abrirlo y probarlo! ¡Anda! Esta es nuestra cobra a control remoto de Animal Planet. Y creo que será divertido. ¡Uh! Me pregunto cómo se desplazará. Adiós. Elby, te presento a Sharon. Y ella tiene un cocodrilo americano por aquí. Dicen que son fríos. ¿Lo puedo tocar? Ajá. ¿Te diste cuenta de cuántos dedos tiene al frente y atrás? Hay cinco al frente y cuatro atrás. Tiene 18 dedos. Y dos juegos de párpados también. ¿Se acaba de orinar sobre mí? Mira, allá hay otro. ¿Quieres ver ese de ahí? ¿Ese cocodrilo es peligroso? No. Ahora hay que compararlos. Tengas mucho cuidado. El mío es más grande. ¿Te lo quieres llevar a casa? Ajá. Mejor vayamos a ver unas serpientes. ¿Nos puedes llevar? Te llevaré a ver las serpientes. Todas las serpientes de esta área son constricto. Y comen ratas a excepción de Elvis. Él es diferente. Come serpientes venenosas. Es una serpiente caníbal. La quieres agarrar, pero con cuidado. Sí, mírate. Buen trabajo. Agárrala bien, ¿ok? Oh, excelente. Te ves muy bien. Qué elegante corbata. Puedes atarla así. Ahora enséñales cómo te ves. No es una pitón monti, ¿verdad? No, es una pitón bola. ¿Cree que me muerda? No, no te va a morder. Esa es otra constrictor. ¿Sabes por qué sacan la lengua? Ellas buscan algo cálido. Ellas están sintiendo. Pueden oler por el tanto. Ellas huelen por su lengua, ¿verdad? Además de su lengua, tiene pequeños orificios en su hocico que les ayuda a sentir y dicen, estoy buscando un lugar cálido para estar. Entonces... Es por eso que viene hacia acá. ¿Cómo dijo que se llama esta? Una pitón bola. ¿Y cuál es el nombre de esta? Ella es caramelo de limón. Y es una pitón albina birmana. Pitón albina birmana. Ranger, Elby, ¿crees que deberíamos llevar una al parque de dinosaurios? No, no sé. ¿Prefieres tener dinosaurios que serpientes? Sí. Bueno, ahora estás lamiendo mi brazo. ¿Quieres ver qué otros animales hay aquí? Sí, sí, sí. Ok. ¡Asombroso! Un dragón barbudo. Dragón barbudo. Ven aquí, Elby. ¡Buen trabajo! ¡Mírate! Eso. Una chinchilla de... Sudamérica. Sudamérica. Listo. Ya puedes volver. Ven, pequeñín. Hay que apurarnos. Es tu turno. ¡Ay, está contento! ¡Me encanta, Sudamérica! Es tu lugar favorito. Ranger, Elby, creo que deberíamos comprar un recuerdo para llevar a casa. ¿Qué tal uno de estos huevos de cocodrilo? Cuando estés en casa, te va a tiburar. ¡El cocodrilo te va a morder! Oye, ¿sabes qué otra cosa podemos comprar? Consigamos uno de esos sombreros de sombrilla. El rojo. ¿Qué color quieres? ¿Rojo? Sí. Ven. Y solo lo pones en tu cabeza. ¡Ah! ¡Me aprieta! ¿Sí? ¡Me aprieta! Mírate. ¡Hola! Te dará sombra todo el día. Y ahora tu sombrero... Sí. ...listo. Se ve increíble. Vayamos a casa. Cuéntame, Ranger Elby. ¿Te divertiste? Espera un segundo. ¿Dejaste un triceratops suelto? ¡Ay, Elby. Ahora debemos llevarla a casa. Ya me tenía que haber cerrado la puerta. Andando. Tengo que darle los últimos toques a este terodáfilo. ¡Hola, Ranger Elby! ¿Qué estás haciendo? Solo estaba terminando de dar los últimos toques a la nueva y mejorada guía oficial de T-Rex Ranch. ¡Oye, está muy cool! Es la nueva, ¿verdad? ¡Así es! Con esto, todos los Rangers que lo vean en casa pueden ir a nuestra página web y descargarla. ¡Oh, sí! ¡Qué bien! Paquete de entrenamiento. Oye, Elby. ¿Qué fue lo que te hizo decidir hacer esto? Bueno, hemos estado encerrados en casa y he estado bastante aburrido últimamente. Entonces decidí hacerla. Sí, lo sé. Hemos tenido esto en nuestra lista de cosas por hacer y ahora ha sido un buen momento desde que todos están aburridos en casa. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué cosa? Tengo una sorpresa para ti y va a quitarte todo el aburrimiento. ¿En serio? Al menos por hoy. ¿Quieres ir a ver? ¡Oh, sí! Después sigues con la guía, campeón. ¡Ok! Ya casi llegamos. No hagas trampa, no veas. ¿Por qué tengo que taparme los ojos, Aaron? Paciencia, porque esto es una sorpresa para ti. Tranquilo, estamos listos. ¡Abrí los ojos! ¡Qué chistoso! No hay nada aquí. Te engañé. Entonces, ahora, da la vuelta y ve esto. ¡Feliz cumpleaños, Ranger Elby! ¡Gracias, Aaron! ¡Lo que siempre quise! Sé que tu cumpleaños es en dos días, pero... ¿Así es? Sé que tenemos que quedarnos en casa y no puedes tener una fiesta normal. Así que quise hacerte algo creativo y al estilo de T-Rex, porque quiero que tengas un gran cumpleaños. Sí, el mejor de todos. Pon atención. Esta caja sorpresa tiene varias cosas en su interior. ¿Quieres ver de qué se trata? ¡Sí, quiero verlo! Entonces hay que abrirla. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Uy, mira eso! ¡Aquí tengo una edición especial de NERV! ¡Sí! ¿Tú qué tienes? La NERV Zombie Strike Rip Chain. Y yo tengo el NERV Gear Pack Estuche para la pistola NERV. Es un chaleco para guardar todos los dardos. ¡Uy, siempre quise uno! ¿Qué te parece si los abrimos? ¡Veamos qué pueden hacer! ¡Uy, sí! Esto está muy cool, Ranger LV. Tiene una gran cantidad de dardos tranquilizantes. Y están todos listos para darle al T-Rex. Oye, ¿y tu chaleco qué tiene? ¡Sí! Dime todo lo que trae. Aquí están mis dardos de repuesto. Un cargador. ¡Ah, qué lindo! Y un cargador trasero. ¡Oh, tienes un cargador en la parte de atrás! ¡Sí! ¡Muy bien! Oye, ¿y qué es eso de allá abajo? ¡Ah, esta bolsita! ¡Oh, hablaba de esa! ¡Ah, es una funda! ¡Es parte de mi equipo! Y es para guardar tu arma de dardos. Ok, ok, ok. Ahora, ¿estás listo para accionarla? Lo estoy. ¿Qué tal si disparas? Afirmativo, Aaron. Hazle saber a ese T-Rex. ¿Qué pasaría si se mete con nosotros? ¡Montando! ¡Dispara! ¡Ya! ¡Eso es! ¡No te detengas! ¡Una vez más, Elvin! ¡Muy bien! ¡Es un experto! ¡Muy bien! ¡Oh, sí! ¡Quieres más! ¡No te detengas! ¡Aquí tienes más! ¡Mira! ¡Hasta tiraste el blanco! ¡Sí, lo maté! ¡Qué locura! Oye, mira, se acabaron. Pero tengo más aquí. No te preocupes. Ahí tienes. Pero, ¿sabes qué? Hay más sorpresas esperando por ti. ¿En serio? ¿Quieres ver? ¡Sí! Entonces, chócalas y vamos por eso. ¡Ya es hora! ¡Excelente! ¡El T-Rex no podrá contigo! ¿Qué más tenemos aquí? ¡Uy! ¡Qué tal, eh! ¡Son unos dinosaurios de Jurassic World! ¡Así es! Oye, ¿cuál es el tuyo? Tengo al Raptor Blue y a Owen de Jurassic World Fallen Kingdom. Y yo tengo el Baryonyx de Jurassic World Fallen Kingdom. Oye, vamos a abrirlos para ver qué tal rugen. ¡Rar! ¡Chomp, chomp, chomp! Elvi, ¿cómo se llama este? Es un Baryonyx y el mío es un Raptor Blue. Sí, sé que esa es Blue y ese es Owen. Oye, ¿qué tiene de especial Raptor Blue? Tiene las patas muy grandes. No se hizo pedicure, pero tiene que servir para algo. ¡Son para saltar! ¡Raptor Blue da un salto enorme! Presionas y fuego. Y el Baryonyx, ¿qué crees que hace? Solo mueve los dientes. ¡Chomp, chomp, chomp! ¡Tiene un botón ahí! ¿Tiene un botón? ¡Oye, da mortistas! ¡Hace que los dientes se muevan! A ver, espera. Tiene sonido. ¡Oh! ¡Oh, es aterrador! El Baryonyx es un carnívoro, si no me equivoco. ¡Sí, carnívoro! ¡Estoy hambriento y vine a comerte! ¡Ajá, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Oh, buen ataque! Bueno, veamos qué más hay. ¡Qué lindo! ¡Oh, me encanta! ¡Wow! Pero dime qué es. Es un arco tranquilizador. Está muy bonito. Te pareces al niño de la caja. ¡Mentira! Oye, creo que tengo algunos blancos por aquí. ¿Quieres practicar? ¡Sí, probémoslo! Bueno, Ranger L.B., ¿estás listo para probar el arco? ¡Pum, pum! Este es un arco con flechas tranquilizantes. ¡Oh, sí! Ahora carga el arco y apunta con la flecha. Procura apuntar bien y dispara. ¡Cargamos fuego! ¡Uy, estuvo cerca! Ok, intenta con otra. A punto y dispara. Bueno, ya casi lo logra. Sigue intentándolo. ¡Fuego! ¡Uy, estuvo cerca! Creo que le diste arriba. Yo quiero intentar. Tu turno. Ok, estoy listo. ¡Déjame enseñarte! ¡Fallé! ¿Crees poder lograrlo en esta? Creo que sí. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Creo que perdimos una flecha. ¿Y qué haremos? Bueno, tal vez después vayamos a recuperarla, pero hay que pedirle permiso al vecino. Ok, sí. Si practicamos, nos servirá para cazar al T-Rex. En fin, vayamos a ver qué otras sorpresas hay. Bueno, después iremos con el vecino. Creo que ahora hay algo grande. Espera. ¡Uy! ¡Suébete, Elby! ¡Wow! No es tan grande. ¡Oh, es muy grande! Bueno, ¿y qué tienes tú? A ver. Es una casa del árbol de Animal Planet invadida por dinosaurios. Está muy cool. Y aquí hay un dinosaurio con luz y sonido. Creo que es un velociraptor. ¡Oh! ¡Y aquí viene el avión aterrizar! Oye, este es el que tenemos aquí, Ranger, Elby. Parece como una casa del árbol. Creo que sí es eso. Muchos dinosaurios. ¡Hetero, Daxilón! ¡Uh! ¿Qué tal? Aquí está Bob. ¡Oh, no! Bob se cayó y quebró su linterna. Dime, Elby, ¿qué dinosaurios tienes ahí? Son tres T-Rex. Tres T-Rex. Tienes al T-Rex papá, a la mamá y un T-Rex bebé. Sí. Y este de aquí es un raptor que hace ruido. Hay que presionar el botón. Espera, ¿dónde está? ¡Oh! ¡Ya veo! Es en su pata, la cala. ¡Ya se va! Mira, se ilumina su cresta, ¿ves? ¡Uh, es muy grande! Eso se ve muy bien. Pero suena como un T-Rex cuando tiene dolor de estómago. ¡Qué raro! ¡Oye, me gusta! Al T-Rex se le iluminan los ojos y hace ruido. Tiene dinomovimientos. ¡Na, na, na! ¡Na, na, na, na! ¡Na, na, 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 na! Oye, oye, tú tienes un avión. ¡Sí, un avión! ¡Mira! ¿Y ese quién es? ¿Es Bob? ¡Es Bob Junior! Oh, ¿qué pasa? ¡Oh, no! ¡Turbulencia! ¡Turbulencia! Eso pasa cuando no te pones cinturón de seguridad. Por eso debes usarlo. Sí, cinturón es muy necesario. Así es, Elby. Bien, ¿qué nos queda en la caja de sorpresas de cumpleaños? ¡Uy, la verdad! ¡Algo muy especial! ¡Excelente! Entonces, Elby, ¿qué tienes ahí? ¡Tengo la bola Swirby! Yo tengo la bola de pádel de trampolín. ¡Uy, mi favorita! ¡Vamos a intentarlo! Ranger Elby, vamos a jugar con estos dos. ¡Juguemos Swirball! ¡Sí, Swirball! Se supone que esto te ayudará a lanzar una bola curva, aunque no sepas hacerlo. Yo no soy bueno, aunque puedo intentar. ¿Qué hago? Ahora coloca tus dos dedos así. ¿En las cruces? Oye, ni siquiera la vi. Bola curva número dos. Ahora intentaré atraparla. No se suponía que debía pasar eso. Hay una más. Trata de que ahora sí sea una bola curva, por favor. ¡Toma esto! Elby, ten cuidado. La verdad, sí me dolió. Mira, me dejó una marca. Mejor vamos a intentar otro juego, ¿sí? ¡Sí, si quieres! Bueno, esto parece como el juego de la pelota saltarina. Esto debe rebotar aquí. ¡Uno, dos! ¡Te toca, te toca! ¡Se cayó! ¿Qué tal si usamos estas pequeñas raquetas, pero con globos de agua? ¡Sí! ¡Va a ser muy divertido! ¿Estás listo? ¡Sí! Aquí voy. Eso no salió bien. Esto tampoco funcionó. ¡Es tu turno! ¿Adónde fue? ¡Cayó ahí! ¡Ahí va! ¡Oh, no, no! ¡Otra vez! ¡Oh, sí que resiste! ¡Y el globo! ¡Me diste! Ranger Elby, te tengo otra sorpresa. ¿Una sorpresa más? Y ahora, ¡abre los ojos! ¡Cool! ¡Un pastel de sandía! ¡Sí, date prisa, sopla antes de que se apaguen. ¡Eso! ¡Muy bien! Ahora voy a cantarte feliz cumpleaños yo solo. Será bochornoso, pero lo intentaré. Aquí voy. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, pequeño Elby! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Ya, apágalas rápido! ¿Qué esperas, Elby? ¡Eh, ya eres todo un señor! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Es hora de que te enseñe a rasurarte! ¡Sí, lo que siempre quise! ¡Hola, Rangers! ¿Sabían que pueden descargar su propia copia del paquete de entrenamiento de T-Rex Ranch Park oficial? Tienen que ir a www.monkbug.com, diagonal T-Rex Ranch, y ahí pueden descargarlo. ¡Saludos, Rangers! Oye, Ranger Aaron, se nos olvidó hacer la explosión. ¡Oye, es cierto! Olvidé que la bomba de confeti estaba dentro de la caja. ¡Vamos a probarla! ¡Oh, confeti! ¡Elby! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Hoy estamos en un festival medieval renacentista. ¡Veamos algunas exhibiciones medievales! ¡Sí! Bien, Elby, ¿qué estamos viendo? Intentan reventar los globos de los demás. ¡Oh, es como una pelea de espadas! ¡Oh, es como una pelea de espadas! ¡Ahí viene el grande! ¡Ah! Bien, estoy mareado ahora. Pase lo que pase, no vomites encima de mí. Si vomito, lo voy a hacer encima de ti. ¡No! 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 ¡Qué divertido! ¿Te divertiste en ese juego? Sí. Pensé que ibas a vomitar. ¡Claro que no! Yo no vomito en los juegos. ¡A mí me gusta su piel! Sí, estoy mareado. ¡Impresionante, Elby! ¡Mira! Son piedras preciosas que puedes extraer de estos cubos. ¡Bien! ¿Quieres ver qué clase de piedras preciosas podemos encontrar ahí? ¡Sí! Toma este cubo de arena y comienza a verterlo aquí. Adelante. ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¿Es un cuarzo? Piedra amatista. Amatista, sí. ¡Ten! ¡Guau! ¡Mira! Sí, es un fósil. ¿Un fósil? ¡Guau! ¡Precioso! ¡Mira esto! ¡No lo creo! ¡Oh! ¡Hay mucho aquí! ¡Guau! Y tenemos algunos fósiles de dientes de tiburón. ¡Dientes de tiburón! Esta piedra se llama ojo de tigre. ¡Guau! ¡Este tiburón te va a morder! Esto se llama pavo real. Este es un mineral de pavo real. Mineral de pavo real. Este es un pequeño fósil. Es de una criatura submarina. Me encantan. Bien, Elby está en el carrusel. Pero no puedo ir con él porque es un máximo de 45 kilos por persona. Y yo pasé un poco más de eso. ¿De acuerdo? ¿Estás listo, Elby? ¡Listo! ¡Todos, borran sus manos en el aire! ¡Adelante, colegio! ¡Fue divertido! ¿Te divertiste dando vueltas así? ¡Sí! ¡Bien! ¿Quieres ir a ver si podemos encontrar algunas justas? ¡Sí, sí, sí! Oye, Elby, ¿dónde estamos ahora? En la justa. ¿Qué es una justa? Es donde una persona intenta derribar a la otra persona del caballo con sus lanzas. Sí, con un palo largo y grande, ¿verdad? ¡Sí! Creo que estos caballeros están a punto de tratar de golpearse unos a otros con sus lanzas. A esta es como una verdadera batalla. Hay dos caballeros más y se enfrentarán uno a uno. Ahora van a pelear Tomó un tronco Eso me vio a morir Llegó otro por la espalda Y llegó a salvarlo Y ahora son dos contra dos Bien, Elby Estamos en la tienda de espadas y escudos Entremos y compramos algunas espadas Bien, podrías llevarte este a casa Y colorearlo, ¿sabes? Sí, caballero justo Intenta atacarme Necesitas una espada Caballero, Elby Lo desafío A un duelo de espada contra martillo En guardia Elby Espera un minuto Tu espada es más larga que la mía Eso no es gusto Bien, Elby ¿Qué conseguiste en la tienda de espadas? ¿Tienes una espada? Tendremos que pintar esto en casa Necesitamos un poco de pintura con brillo Y en tu escudo Hay un caballero con su corcel También tenemos que pintarlo Y luego haremos una pelea de espadas Un duelo de espadas Estamos en una tienda de sombreros Veamos cuál sombrero nos queda mejor Uno para ti y uno para mí ¿Qué tal este de aquí? ¿Crees que me quede bien? No puedo ver nada Soy un pirata ciego ¿Dónde está tu parche de loco? Tengo un loco Solo necesito un gancho ahora ¿Quieres probarlo? Sí Sí, listo Hola Danza de piratas No, 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 Elby No te puedes robar el tesoro Los piratas se van a enojar contigo Hola Hola ¿Quieres preguntarme algo? ¿Te quedas todo el día sumergida en este tanque? De hecho, no Cambiamos de lugar durante todo el día ¿Ves? Así que durante nuestro próximo evento Voy a estar sentada al frente Dame sí Ah, creo que sí Buen trabajo Bien, Elby ¿Qué opinas de nuestra nueva pintura facial? Está increíble ¡A la carga! ¡Perfecto! ¡A la carga! ¡Punto! ¡Abran paso a la realeza! ¡Abran paso! Destacado miembro de la sociedad ¡Se acerca! Es más valioso De lo que podrías esperar ¡Sí! Te desafío A un duelo ¡Au! ¡Duelo real! Eso estuvo divertido Esto sonó bien ¡No la puedo sacar! No puede ser Mira lo fácil que fue Hasta aquí ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Esto no me gusta! ¡Oh! ¡Creo que voy a vomitar! ¡Vas a vomitar! Si vomitas en mi juego, asegúrate de ir a casa con todo tu vómito ¡Sí! Eso fue mucho peor que las tazas de té ¡Fue divertido! Estaba así de cerca Tienes que hacer un ruido así Así ¡No! ¡Con los labios! ¡Los labios! ¡Suscríbete al canal! ¿Así? ¡No! ¡Mira! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Casi lo luces! En realidad tienes que poner tus labios en el cuerno No vas a lograr ningún sonido así, no tiene agujero ¡Wow! ¡Eso fue épico! Sí, quizás para ti, pero yo no pude hacerlo, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Elby, ¿estás listo para una fotografía con él? ¡Sí! Ven, acércate ¡Ahora sonríe! ¿Así? Levanta la espada ¡Oh! ¡Levanta tu espada! ¡Pasa arriba! ¡Como si fueras a compartir! ¡Listo! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Aarón y Elby, festival medieval Bien, Elby, ¿te divertiste? ¡Sí! ¡Vayamos a casa a pintar tu espada y tu escudo! ¡No! ¡Me quiero quedar aquí! ¡Aaah! Gracias por ver el video